Una bebida que no puede hacer falta en las celebraciones populares y religiosas en la zona centro del estado de Chiapas es la que se conoce como pozol de fiesta, el cual es diferente al que se sirve todos los días. La diferencia puede ser igual, nada más que porque el bolito es de fiesta, pues, si se puede, las personas que se sienten más sabrosas el pozol de fiesta que de la casa. La diferencia entre el pozol de todos los días al de fiesta es la cantidad de cacao y canela, que en las celebraciones es considerablemente mayor a la habitual. Estas maestras llevan años elaborando esta bebida. Se revuelve con el cacao la masita, se revuelve con el cacao, ya queda el pozo de cacao ya para batir. Le ponen azúcar, sí, pero sale sabroso, pues, con azuquita. El cacao es el ingrediente primordial de esta bebida, la cual se acostumbra a consumir al mediodía en los hogares chiapanecos. En las fiestas tradicionales se puede disfrutar de esta bebida donde las maestras consoleras preparan y regalan a los asistentes. El cacao, pues, se pone a dorar, ya dorado el cacao, se le pone canela para llevarla a moler, con la masa. Ah, me dijo que está muy sabroso, el pozol de la fiesta de sopa, el cambio de la casa, el instinto, pues. Y el pozol de aquí ya lo siente más sabroso desde el día hasta el día. Esta bebida fue repartida a todos los asistentes que acompañaron en el regreso de Tuxtla Gutiérrez a las imágenes religiosas conocidas como copollitas. Pues, cada año que viene, pues, la virgen con la gente, se le da su pozol. Sí, como vienen caminando, pues, con la virgen, ya vienen con C, le dan su pozol. Ya tenemos ya como 30 años, no más, que somos socios, pues. Pues, el cariño que le tenemos a las virgencitas, pues. Le tenemos fe a las virgencitas. Son muy milagrosas, pues. Para alertar a Chiapas, Eric Chandomí.